El ejercicio de hoy consiste en comprender la dinámica ritmo-percusiva de un patrón que en el bongo se llama el martillo. Este nombre lo vamos a aplicar a la llamada música latina, salsa, cubana, etc. Tenemos dos tambores pequeños, se llaman bongoés. Este es más agudo, este es más grave. Entonces la dinámica de esto es tocar corcheas. Estamos en un compás como si fuera de cuatro cuartos. Entonces vamos a decir que este es el primero, el segundo y el tercero y el cuarto beat, o sea pulsos. Entonces esta música yo la marco así. Un, dos, tres, cuatro. El cuarto tiempo es el que vamos a acentuar en un abierto. Entonces yo empiezo alternando las manos con la derecha e izquierda. Entonces empiezo así. D y D y D y D y D y D y D. Fin. Repito. Un, dos, tres, cuatro. D y D y D y D y D y D. Listo. Cuando ya haya dominado eso, aplico esta misma dinámica al tambor, al bongo. Entonces voy a empezar con los dedos índices. Un, dos, tres, cuatro. D y D y D y D y D y D. ¿Entendido? Voy a hacerlo por ahora así. D y D y D y D y D y D y D y D y D y D. Muy bien. Entonces el cuarto pulso, o sea el cuarto tiempo, lo voy a variar. Voy a hacer un cua, cuatro. En vez de hacer un, dos, tres, cua. O sea que son monosílabos. Ahora voy a hacer disílabas, palabras de dos sílabas. Entonces voy a hacer en vez de un, hago uno. En vez de dos, hago doce. En vez de tres, hago trece. Y en vez de cuatro, así, perdón. Hago cuatro, el cuarto tiempo. Eso. En vez de hacer cua, hago cuatro. Entonces me queda uno, doce, trece, cuatro. Ahora eso mismo lo voy a aplicar acá. Entonces rezo con mi voz y toco. Y digo, un, dos, tres, cuatro. Uno, doce, trece, cuatro. Uno, doce, trece, cuatro. Uno, doce, trece, cuatro. Uno, doce, trece, cuatro. ¿Entendido? Ahora, luego empiezo a practicar solo la mano derecha. La mano derecha. Entonces hay varias formas. Uno fácil es hacerlo con el dedo índice. Es decir, un, dos, tres, cuatro. Estoy haciendo como si fuera cuatro negritas. Voy, 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 voy. Ese cuarto tiempo lo voy a hacer aquí abierto. Y los tres primeros aquí con el dedo índice. Por ahora puedo hacerlo acá. Entonces voy a repetir con el dedo índice. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora con dos dedos lo mismo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Entendido? Ahora, la mano izquierda, ¿sí? Entonces voy a hacer como con la punta de los dedos y el dedo pulgar. Me van a hacer como una especie de golpes secos. Entonces todo va a sonar así. Sin utilizar este tambor voy a hacer lo mismo. Voy a hacer. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, uno. Como si fuera. Corro, 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 corro. O con los dos dedos. Corro, 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 corro. Entonces cuando voy a empezar este dedo pulgar está acá. Y hago este clavo. Esa es la que le llamo. Y aquí está ahí. Entonces yo digo. Uno, voy. Dos, tres, tres, cuatro. ¿Entendido? Voy a repetirlo. Procuren que esta mano derecha le suene bien seco Bien, bien ángulo Si, para que suene como lo que llaman el martillo Entonces miren A ver Diana Marcela, como hacemos el golpe del martillo en el bongo Marcando 4, ¿ven? 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Marisol, a ver como es 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Otra vez 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Muy bien. Ahora vamos a abordar el estudio de la conga o de la tumbadora. Recordemos que son dos tambores, un quinto y una conga. Por ahora vamos a utilizar el quinto, que es el que utilizamos para tocar lo que llamamos la marcha, la base o el tumbado en la llamada música salsa. Entonces, hacemos lo mismo que hicimos con el congo. Empezamos con nuestras piernas acá, nuestros manitos acá. Empezamos D, I, D, I, alternado. O sea, con la mano derecha y luego la izquierda. D es derecha y es izquierda. Entonces, D, I, D, I, D, I, D, I, D, I. Empezamos así. Voy aquí, la tumbadora, no la toquen así, recta, sino inclínenla un poquito hacia adelante para que respire el sueño salga un poquito más fuerte. Amarramos aquí, la sostenemos acá. Y empiezo a utilizar mis manitos. Entonces, empiezo D, I, D, I, lo mismo. Esto es lo que va a sonar, esta dinámica. Bueno, entonces, voy a empezar por lo más fácil. Ahora vamos, no vamos a hacer la primera división del pulso, sino cuatro pulsos. Como si fuera un, dos, tres, cuatro. Aquí vamos a utilizar, para empezar, la conga. Vamos a empezar. Un, A. Aquí esto es un golpe que se llama. La conga utiliza fundamentalmente cuatro golpes para este tipo de ejercicio. Uno que es el bajo, otro que es la punta de los dedos o caída. Sí, el bastón en inglés, o fingertips en inglés. Otro que es el más difícil, que es el que llaman quemado, seco o slap en inglés. Es casi que el golpe más difícil en la tumbadora, en la conga. Y el que más se oye siempre es el abierto. El abierto. El abierto, sí, open. En inglés. Entonces, yo lo que hago es, golpear, el rebota. Sí, el sonido obviamente, pues, se pierde, ya muy rápido. Miren. Este es lo que más se oye en los instrumentos de la percusión. Cuando yo toco en los membranófonos, acá. Eso es lo que más se oye. Lo otro, son como fantasmas, son como rellenos ahí. Sí. Para no tocarlo, uno, un, dos, tres, 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 un, dos, hace como si fuera, 1, 2, 3, 4, voy, 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 en esta música acentuamos el cuarto tiempo, porque ese golpe lo que hace es anticipar, porque si yo lo hago en el primer tiempo, mire, 1, 2, 3, y, 1, 2, 3, 4, eso frena la música, mientras que si yo lo hago en el cuarto, eso anticipa, adelanta, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ahora se acuerdan que ahorita hicimos tata, en el bongo, corro, ahora vamos a hacer no 1, sino 2, 1, 2, 3, corro, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, entonces empiécenlo así, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ahora 2, corro, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, entonces digamos que para comenzar una marcha muy elemental sería eso, porque ya luego ya se vendría a la marcha lo que es esto pero este ya es un nivel más avanzado para ustedes entonces esta es como la recomendación para que aborden el estudio de la conca o de la tumbadora entonces vamos a hacer el ensamble entre la conga que digo el quinto perdón y el bot del martín esta base le vamos a llamar martillo y a esto le vamos a llamar marcha base o tumbado estos son términos muy antillanos muy latinos entonces vamos a marcar manuel 4 4 1 2 3 y eso es ahora ya quieres cumplir así en 2 3 y vamos vamos dieguito 1, 12, 13, 4 Diga 1, 12, 13, 4 Muy bien 12, 13, 4 Muy bien 12, 13, 4 Muy bien, Dieguito Decimos, vamos 1, 12, 13, 4 Diga 1, 12, 13, 4 1, 12, 13, 4 1, 12, 13, 4 12, 13, 4 12, 13, 4 1, 12, 13, 4 1, 12, 13, 4 Muy bien 1, 12, 13, 4 1, 12, 13, 4 Eso es 1, 12, 13, 4 1, 12, 13, 4 Eso 12, 13, 4 1, 12, 13, 4 1, 12, 13, 4 1, 12, 13, 4 1, 12, 13, 4 1, 12, 13, 4 Bueno, muy bien 13, 4 1, 12, 13, 4 1, 12, 13, 4 1, 12, 13, 4 1, 12, 13, 4 Eso es Sin correr 1, 12, 13, 4 1, 12, 13, 4 Rece, rece, rece Diga, diga, diga 1, 12, 13, 4 1, 12, 13, 4 Otra vez 5 1, 12, 13, 4 1, 12, 13, 4 Diga, duro Bien Bien Otra vez Toque, como es, duro Vamos Tocando Eso Otra vez Tocando Otra vez Eso Otro Bien Eso Bien Pa Así Vamos Vamos Tocando Como es Duro Duro Otra vez Eso Eso Vamos Tocando Otra vez Bueno Eso Tocando Eso Eso Otro 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 Eso Otro Bien Otro Muy bien Eso Eso Toque Toque Más Dos manitos Las dos Pulso Pulso Como dice el profe Pulso 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 Bien 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 Con verraquera Eso Pulso Pulso Bien Y cantando Hágale Pulso Hágale Hágale Bien Más 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 Seguido Papá La otra Mano Eso La otra Mano Juntas Manito Más Más